Un estudiante de 15 años abrió fuego dentro de su clase en un reconocido establecimiento de Monterrey en México. El ataque ha conmocionado a todo el país. Estudiantes de un prestigioso colegio de Monterrey en México. Se trata de Junior que entró un día armado al colegio, mató a tres de sus compañeros, y dio a otros cinco. Bueno, vamos ahora a irnos hasta Brasil. Muestra a los dos atacantes de 25 y 17 años, llegando en un vehículo a la escuela estatal Raúl Brasil, en Sao Paulo. El primero baja del asiento del copiloto e ingresa al colegio. Instantes después aparece el segundo atacante, quien ingresa a Raudo para desatar el terror. La cámara de seguridad muestra cómo segundos después, varios escolares salen despavoridos, huyendo de los disparos. Ok, vamos a irnos a kanskeomer, huyendo de los sacrificios. Ahora vamos a irnos a vernos. Bien, vamos a seguirnos en la ciudad. ¡Veo gente a darme rooftop! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Los responsables de esto son miembros del Tel Rik el Talibán Pakistán. El ataque en esta escuela tuvo por fecha el 16 de diciembre del año 2014, relativamente recién. En su inicio siendo las 11 de las 11 de la mañana y perpetrado por solo 6 hombres armados, entraron a esta escuela y tomaron rehenes por doquier. Y prepárate para el número que te voy a decir. Estos terroristas mataron a 145 personas, mayormente niños y adolescentes, entre 10 y 18 años, hiriendo a 114 que, según fuentes, hay quienes quedaron con secuelas físicas de por vida. Es decir, algunos no caminan. Más de 500 estudiantes fueron evacuados por efectivos del ejército. Porque valga la redundancia, esto ya escapa a todo procedimiento policial. La operación finalizó luego de 6 días. Estos terroristas fueron abatidos un día por la tarde a eso de las 16 y 10 aproximadamente. Y paralelamente a esto no hubo un solo preso. La Universidad de Madrid Estos sonidos en La Universidad de Madrid, Los Gómez de Bárbara. La Universidad de Madrid Si te había dicho 114 víctimas fatales en el puesto anterior, ¿qué podrá haber acá? La masacre de Beslan tuvo lugar el 13 de septiembre del 2004, dos días después de que un colegio en la misma ciudad, al norte de Rusia, fuera tomado por terroristas musulmanes armados, supuestamente una combinación de chechenos e ingusetios, entre otros. La motivación de estos malhechores era la desocupación rusa de Chechenia y su independencia. Ese día se produjo un feroz tiroteo entre los secuestradores y las fuerzas de seguridad rusas, dejando un saldo, escucha bien, de 334 muertos, entre ellos 186 niños y la cereza del postre 700 heridos. A las 9 y media de la mañana, hora local, el 1 de septiembre de justamente el 2004, 30 personas armadas llegaron en camiones militares irrumpiendo en el colegio, cuyos alumnos tenían entre 7 y 18 años. La mayoría de los atacantes llevaba pasamontañas negros y unos cuantos llevaban cinturones explosivos. Tomaron como rehenes a 1.181 personas, la gran mayoría eran menores. Solo unos afortunados 50 pudieron lograr huir. Más tarde se reveló que los atacantes habían matado a por lo menos 20 hombres adultos tomados como rehenes, y habían tirado sus cuerpos fuera del edificio ese mismo día. El 7 de septiembre es un día negro en Rusia. Y por este hecho, más de 250.000 personas se manifestaron contra el terrorismo en la Plaza Roja de Moscú. Y este hecho es el acontecimiento con más víctimas inocentes en escuelas. Y este hecho es el acontecimiento con más víctimas en la Plaza Roja de Moscú.